Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y de este canal de YouTube, junto a otros traders pro que ya me están ayudando a hacer directos diarios como Daniel Argentino, al que le agradezco un montón que esté conmigo. Bienvenidos un día más a un vídeo en el que voy a compartir con vosotros mi opinión sobre algo que está como muy de moda, se está buscando mucho en YouTube y en general también en Google, que se llama FX Trading Corp, veréis. Hace poco hablé también de eMarketLife porque me preguntasteis por él. Yo, la verdad es que este mundo de los multiniveles y vamos a dejarlo ahí, o redes de mercadeo y ahora diré por qué, no tenía contemplado hablar de él en el canal pero es verdad que os interesa y como siempre digo, aunque no sea un experto en la materia yo al menos intento estudiar de qué va este rollo y comparto con vosotros la información que he ido leyendo, que he ido asimilando y agrupando ahí me he hecho una pequeña chuleta pero lo bonito de todo esto y lo más interesante es que yo lo hago y vosotros sois los que vais a dejar vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios del vídeo es lo que os pido, tanto que me corrijáis si cometo algún error como que digáis si algo más interesante de lo que yo he podido decir y sobre todo si tenéis alguna experiencia real con FX Trading Corp pues la dejéis aquí abajo porque esto va a enriquecer mucho más el vídeo y lo va a convertir en un foro. Bien, FX Trading Corp es una empresa coreana que surgió, nació, yo creo que tiene menos de un año de vida y ellos se presentan como el trading de criptomonedas del futuro básicamente lo que te proponen, ellos son una especie de... o plantean un negocio en el que ganan dinero haciendo arbitraje en la compra-venta de criptomonedas básicamente es comprar criptomonedas en los exchanges en todos los exchanges que existen en el mundo comprar donde están más baratas, venderlas donde están más caras y ganar beneficio de esa diferencia de precio entre lo barato y lo caro hasta aquí parece que es todo normal y está todo bien lo que pasa es que ya empiezan a surgir comentarios de oye, pero realmente esto funciona y dicho así parece que sí funciona pero claro, detrás de todo esto, ¿qué hay? bueno, pues lo que hay es una red de mercadeo, una red multinivel no lo voy a llamar diagrama o un esquema Ponzi porque no tengo pruebas de que sea así haré en un vídeo qué diferencias hay os lo cuento ya más o menos entre un programa de afiliados una red multinivel y un esquema Ponzi una red de afiliados es simplemente un sitio en el que si tú vendes un producto de una marca a ti la marca te da una comisión por esa venta y ya está eso está bien luego un esquema, un modelo multinivel es que yo si te genero ventas a una marca y consigo, además me dan una comisión por esa venta y además si consigo atraer gente para formar un equipo conmigo y que vendan esa marca yo me llevo comisiones de todas las personas que estén debajo mía yo voy montando equipo, convenzo a una persona para que hable de esa marca de vienda esa persona convence a otra y esa a su vez a otras pues de esa forma se genera como una especie de pirámide un esquema multinivel que genera beneficios de abajo hacia arriba y por último está el esquema o la estructura Ponzi o también llamado como estafa piramidal la que consiste es como multinivel solamente que el negocio per se no genera beneficios no hay beneficios reales sino que los que van no hay beneficios en cuanto al producto o servicio que se vende realmente los beneficios se generan con las nuevas incorporaciones a la pirámide un diagrama Ponzi tiene la peculiaridad de que los últimos que entran son los que pierden al final porque ellos son los que menos ganan porque van entrando y van dando sus ganancias se reparten en comisiones hacia niveles superiores bueno pues esto hay algunos que acusan a FX Trading Corp de ser un esquema Ponzi porque dicen que es imposible que puedan ofrecer esa rentabilidad tan alta tan poco tiempo no sé no sé ahora veremos un poco leeremos un poco lo que ofrecen otro más menos agresivos y yo me puedo incluir ahí lo presentan como un negocio multinivel ¿vale? es que acusar a alguien de desarrollar un esquema Ponzi es muy grave ¿no? y si no tienes pruebas reales pues es muy complicado es podría ser delito ¿no? acusar a alguien de eso si no lo es sobre todo porque puede afectar su reputación de marca por eso yo no lo hago yo simplemente hablo y comento de un y lo presento como un multinivel porque está claro con multiniveles yo no soy usuario de FX Trading Corp ni lo voy a ser ni os voy a proponer nada con ellos ¿vale? porque no me gusta este tipo de negocios os lo presento porque me habéis preguntado sobre él y creo que puede ser interesante yo no soy usuario de ellos y no he visto su back office su cuadro de mando que hay detrás cuando te conectas como usuario como afiliado ¿no? o sea como afiliado como un usuario y entras a formar parte de su multinivel pero si he visto otros vídeos de Youtube en el que hablan de ellos en el que otras personas que hablan de FX Trading Corp quieren captar usuarios para su equipo para montar su multinivel entonces si hablan sobre las bondades de FX Trading Corp de cómo los distintos niveles y las comisiones que te llevas cuando perteneces a cada uno de esos niveles y demás ¿vale? o sea está claro que es un multinivel porque ellos mismos lo promueven ¿no? y además te dicen mira el enganche es ven con nosotros porque si lo haces si lo haces te vamos a ofrecer un 2,5% de rentabilidad durante los 200 primeros días de la inversión que hagas ¿vale? es decir si yo hago 100 si yo hago una inversión de 100 dólares me aseguran un 2,5% durante los primeros 200 días hábiles después de las 24 horas de la activación de la membresía ¿vale? bueno son unas rentabilidades muy altas y es una de las cosas que hace que este tipo de negocios y esta web pues huela un poco ¿no? yo os podría asumir algunas porque por lo que he estado leyendo pues por ejemplo hay personas que dicen mirad esto huele un poco mal esto huele a esquema Ponzi aunque insisto yo no lo digo pero dicen esto huele a esquema Ponzi porque la rentabilidad anual que te ofrecen es demasiado alta y eso pues huele un poco la empresa tiene menos de un año de vida entonces bueno no sé también ahora casualmente los mercados de las criptos no es que estén en su mejor momento el servidor además también han comprobado y esto se comproba muy fácilmente tiene menos de un año de vida y aunque ellos o sea tienen menos de un año de vida quiere decir que ya no la empresa como sociedad como corporación tiene menos de un año de vida sino que su servidor online también tiene menos de un año de vida es muy nuevo ¿vale? por otro lado también dicen que ellos son coreanos pero el servidor está en Estados Unidos aunque bueno esto también pues puede ser habitual por el tema del cloud y tal puede ser ¿vale? en Google también dicen y esto si lo voy a enseñar porque lo comprobáis es muy sencillo pues fijaos que aparecen casi casi empiezan a aparecer el 26 de agosto de 2018 esto es una herramienta de Google que se llama Google Trends que vale para ver el volumen de búsquedas de un término en un periodo de tiempo y bien o en todo el mundo o por países y fijaos que ahora bueno estos empezaron a tener relevancia en Google aparecieron en Google el 26 de agosto de 2018 26 de agosto 1 de septiembre de 2018 aproximadamente y ahora que estamos aquí ¿vale? el 14 al 20 de abril de 2019 están en un supico máximo de búsquedas ¿vale? está teniendo una difusión tremenda y esto además se corresponde un poco también con lo que vais a ver en la web ahora del número de usuarios que tienen activos según dicen ellos ¿vale? por supuesto no están registrados en ningún sitio o sea como en ninguna contra ninguna entidad reguladora oficial ¿vale? entonces pues bueno no sé los dueños los fundadores también los acusan los acusan no pero nadie ha conseguido encontrar información relevante sobre ellos mirad antes esto yo lo vi hace ya unas semanas bueno esta es la web ¿vale? la web de Fx Trading Corp en la que te cuentan lo que son por supuesto son el futuro de las criptotrading es decir trading con criptomonedas pues con bitcoin ethereum litecoin en fin todas las criptomonedas del mundo ¿vale? aquí tenéis algunas fotos de sus oficinas la empresa es coreana estos tres chicos son los fundadores de la compañía de la corporación y lo que hacen es básicamente con robot ¿vale? con robot pues comprar y vender criptomonedas en distintos mercados distintos exchange o intercambiadores y ganar con las diferencias de compra-venta y sacan beneficio de ahí ¿no? lo hacen muy rápido son como sistema de alta frecuencia por decirlo así por lo menos parecido y eso es lo que ponen en valor ¿no? una alta una alta seguridad ¿no? en la inversión son automáticos y el momento de hacer esto es ahora ¿no? aquí te explican un poco cómo trabajan dicen que a día de hoy hoy es 20 de abril de 2019 son las 4 de la tarde estoy haciendo estoy grabando el vídeo ahora ¿vale? lo subiré mañana imagino tienen activos 896.000 usuarios una auténtica barbaridad tienen 23 traders profesionales operando criptodivisas y operan en 183 países bueno esto es fácil en internet ya sabes de qué va este rollo ¿no? están en 183 países es relativamente sencillo bueno yo vi esta web hace unas semanas y aquí si estaban las fotos de los chavales de los 3 chicos pero ya no están no sé y esto tampoco te lleva a ningún lado ¿vale? es curioso igual es casualidad que de repente las fotos no están pero bueno es una tontería que la hayan quitado aquí abajo porque aquí arriba están como veis ¿no? la página no tiene muchas más secciones que estas el home que es el principal y cada una de las secciones del menú te lleva a una sección de las que ya hemos visto al hacer scroll ¿no? como digo tienen una página en Facebook con unos 3.000 seguidores más o menos creo 3.000 sí 3.300 seguidores un canal en YouTube que es este FX Trading ¿sabéis lo que pasa? que no sé si es este porque este es portugués y me vais a permitir que haga esto porque es que es raro porque el idioma no es el adecuado pero este es el canal pero este es el canal de YouTube que enlaza a su web que es este ¿vale? es este tal cual lo que pasa es que tiene un idioma así como portugués o brasileño no lo sé creo que es brasileño bueno aquí tienen tienen algunos seguidores esto lo podéis ver aquí esto por ejemplo a ver aquí está ¿vale? mirad tienen 3.500 seguidores y tienen un disparate de visualizaciones en cada vídeo ¿veis? esto es un poco raro pero o sea es un poco raro o no porque si es una red multinivel es normal que al hablar de ellos los reirijan reirijan a las personas a estos vídeos ¿no? y estos vídeos adquieran mucha relevancia sobre todo si tenemos en cuenta que en este instante de su vida están en su búsqueda en su pico de búsqueda máxima ¿vale? en YouTube y en Google mirad esto es en Google ¿vale? su patrón de búsquedas y en YouTube es este a ver si saliera vamos aquí está ¿vale? lo tuvo hace si dos semanas el pico máximo ahora está decayendo un poco pero mirad en YouTube el pico de búsquedas que ha tenido ¿vale? o sea que ha sido una auténtica barbaridad además en todos los países del mundo de habla hispana en España también en Tailandia por supuesto bueno en fin os podéis imaginar estos dicen que tienen oficinas en varios países en tres países del mundo bueno tienen oficinas en lo ponía por aquí aunque tampoco es relevante así en el Corea del Sur en Vietnam y en Tailandia ah no estos son eventos que han hecho ah no no tienen oficina en Corea en Corea del Sur estos son videos de eventos en Vietnam y en Tailandia ¿vale? ya os metéis aquí bueno veis son eventos muy masificados muchas personas tal no sé está claro que son multinivel además cuando entras y esto si lo he visto yo en sus en sus en videos de personas que lo promocionan ahí si hacen por te enseñan todo el back office y te enseñan los niveles ¿no? los niveles de beneficio creo que tú entras invirtiendo ahora puedes entrar si quieres puedes ganar un 2,5% diario mirad aquí incluso en este primer video que sale en la búsqueda de youtube sale 2,5% diario durante los 200 primeros días ¿vale? naturales y luego te dice que si vas metiendo a personas en tu equipo pasas a ganar un 6 o un 6,5% de rentabilidad y puedes llegar a alcanzar hasta un 10% máximo de rentabilidad ¿vale? pero todo eso por cada uno de los niveles creo que va es un sistema es un multinivel bien diseñado bien definido y con unos niveles de rentabilidad demasiados altos demasiado altos ¿vale? un poco exagerados y este es el motivo por el que la gente dice que esto huele un poquito a esquema Ponzi así que eh tened cuidado si os vais a meter en este tipo de negocios si vais o si habéis leído algo de FX Trading Corp os agradecería que dejarais un comentario en este vídeo y lo más importante si habéis sido clientes suyos y os va bien también dejad un comentario si os va mal también dejad un comentario contando vuestra experiencia es importante que este vídeo se convierta en un foro y que dejéis vuestra opinión sobre sobre esto ¿vale? voy a encapsular este vídeo en una sección de negocios online que voy a abrir también en el canal porque necesito meter esto en alguna sección ¿vale? ya hice uno de Market Life he hecho este y son proyectos que relacionados con el trading no directamente 100% trading de mercados ¿vale? y además todos este tipo de negocios vienen maquillados o acompañados de la esencia del multinivel y se cuestionan su transparencia en cuanto al reparto y a la obtención de esas rentabilidades tan altas que ofrecen pero lo voy a encapsular dentro de una sección que se llaman negocios que se va a llamar negocios online o negocios rentables para 2019 sin que ello signifique que yo lo recomiendo yo no recomiendo este tipo de negocios pero al menos si quiero a modo de cultura general que nos conozcáis que dejáis dejéis vuestros comentarios y que lo compartáis ¿vale? compartirlo porque es importante que este tipo de negocios se conozcan al máximo y que se conozcan al máximo me refiero a este vídeo para conseguir el máximo número de comentarios y para poder aportar valor y ayudar a la persona que quiera os esté pensando abrir una cuenta con ellos como digo yo no soy cliente de ellos ni lo voy a ser ni os voy a ofrecer nada de esto porque vas olímpicamente pero creo que es interesante al menos que lo conozcáis muchísimas gracias por haber visto este vídeo darle a like si os gusta os agradecería un montón que le dais a like por favor suscribiros al canal si os ha parecido interesante y recordad que vienen novedades vienen nuevos sorteos vienen nuevas secciones hacemos trading todos los días de 9 de la mañana hora local de Nueva York a 11, 11 y media el canal ha crecido un 700% en los últimos 28 días y esto es gracias a vosotros así que quiero seguir creciendo así quiero que Dani esté cómodo y muy respaldado por todos vosotros en los directos así que suscribiros al canal y no lo olvidéis un abrazo muy fuerte traders nos vemos en los directos chao chao y no lo olvidéis y no lo olvidéis